Hola, hola, hola Representando el barrio, las esquinas solidarias Un poquito de cumbia con clave de guaguancó Escucha el ritmo, que estamos cocinando Si tú tienes frío, ven pa' acá muchacho Suelta tu pasillo, escucha el ritmo Que se está cocinando, si tú estás dormida Deféltate muchacha, la vida es un suspiro De pronto se me ocurrió, mezclar unos ingredientes La cumbia y el guaguancó, cilantro, azúcar, hierba buena y agua ardiente Y mira lo que pasó, con toda esta sabrosura Nació este ritmo feroz, que no cree en serradura ni atadura Escucha el ritmo, que estamos cocinando Si tú tienes frío, ven pa' acá muchacho Suelta tu pasillo, escucha el ritmo Que se está cocinando, si tú estás dormida Deféltate muchacha, la vida es un suspiro Yo vengo de todas partes Y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes y en los montes Si marrón fugao soy Las cuerdas de la guitarra Chivo que raja tambo La unión de dos continentes De los ancestros la voz Abriendo el paso con el ritmo de la planeta Sin limosina aquí se anda en bicicleta Así que nene mejor interpreta La clave es un misterio y si no sabes no te meta Ha pasado el tiempo desde que en esto comenzamos En la fría acera sin temor y en taparrabo Y hasta el día de hoy se siguen sumando hermanos Todos los continentes juntos dándose las manos Desde los Alpes hasta la Patagonia Pasando por Santiago y las ruinas de Babilonia El calor del sur nos ayuda a respirar La altura no me sofoca, voy con guitarra y sin ropa No te confundas que esto no es la vida loca Se trata de unión de experiencias colectivas Buscando la respuesta fuera del televisor La verdad nació sin dueño, nuestra Biblia es el rey sol Y dale, y dale, y dale duro Escucha el ritmo Que estamos cocinando Si tú tienes frío Ven pa' acá muchacho Suelta tu pasillo Escucha el ritmo Que se está cocinando Si tú estás aburrida Si tú tienes frío Ven pa' acá muchacho Suelta tu pasillo Escucha el ritmo Que se está cocinando Si tú estás aburrida Baila con la planeta La vida es un suspiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!